Hazañas y milagros de un educado caballero Danny, el educado, era un gran sabio muy apreciado por su pueblo Siempre velaba por su amado pueblo transmitiéndole su gran conocimiento, pero, un día El enemigo, invadió su reino, y tuvo que aprender el noble arte de las armas para unirse en su defensa Aprendió, rápido Poco a poco, fue dominando su uso con gran maestría En reconocimiento a su esfuerzo y valor, fue nombrado, caballero del reino Se había transformado en un gran guerrero, pero el corazón supo que no era suficiente Así que, su inmensa sabiduría, creó, armas secretas infalibles El caballero educado se sumó a la batalla, y su pueblo, finalmente, salió victorioso Tiempo más tarde, su fiel escudero le preguntó Mi señor, ¿qué armas secretas utilizo? Para llevarnos a la victoria final Ha llegado la hora de transmitirte mi secreto Oh, mi fiel escudero La combinación de estas tres, armas, acaba con cualquier enemigo La primera, hipnotiza al enemigo, y lo paraliza El mandoble, de la carreta de goma Por favor, careta de goma Sí, sí, veo la mano Cara de goma, un doce ya Cara de goma, ah, sí Ostras Este no quiere esta persona ¿Puede usted? Tu que tú, esto lo está PHP Que buena, su propaga Bueno, normal, y ahora normal Gloria a la cámara atrás La segunda, propina un fuerte golpe, que acaba con cualquier posible reacción por parte rival. La guantá, clásica, de Val Spencer. La tercera y definitiva, propina, el golpe de gracia al rival, destruyéndolo, para siempre. El golpe de la educación. La segunda, propina un fuerte golpe. La segunda, propina un fuerte golpe. El caballero, que había llegado la hora, de un merecido descanso. Así en su retiro, jamás tuvo que volver a ejercer como caballero, dedicando el resto de sus días a la enseñanza, y a la práctica de las danzas populares del reino. Así nació, y aún hoy, en nuestros días, perdura la leyenda, de... El caballero educado. El caballero educado. El caballero educado. La segunda, propina un fuerte golpe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.